La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. ¿Cómo te llamas? Jaime Gil de Viezma. Usted escribe poesía, ¿verdad? La censura me ha denegado la autorización para publicarlo. Un ministro ha llamado a tu padre y en la empresa le hacen preguntas. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Un tipo que quiere ser alguien y solo puede serlo conquistando a una muchacha rica. Eres incapaz de irte a la cama si no estás enamorado. Sí, pero me enamoro locamente todas las noches. Eso es lo único que sabes hacer. Pagar e irte. No me trates como un maricón. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está?